Animación como congo bongo loco, con comité hora de te Juan en tu en mi en yo, solo yo se cual es el numero dos por relaciones debiles Y reacciones infertiles, descubierto se el hombre, ser alienígeno llamado chupacabras Habla, bla, 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 agilidad mental, no es realidad virtual Y mi escondite, me facilite, hablar del pobre chupacabras Mira, mira, la vagina fina, observa como se quema la jesca en mi finca Y dice, wow, 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 chipillo Y siguiendo el refrán, smog, 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 violando el tiempo, dejándote pa' dentro Veintiúnico seco abra, cadabra chupacabras Una penetración al hoyo negro del espacio enfermo La, 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 la Batman, Superman, Aquaman, Redman, no No se compara con el chupacabras Es porque veo mi propio ego Me conduce a lo que hago, te atrapo Batman, Superman, Aquaman, Redman, no No se compara con el chupacabras La apuesta eterna Empujo mano con aceite, vente Porque yo soy Y se cierra la puerta demente Llama, 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 llaman Llaman a la puerta, llaman La, 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 la